Es una cuestión, un hecho turístico, pero que tiene que ver principalmente con la producción. Algo que, bueno, está en nuestra agenda primera, el tema de la generación del trabajo, el fortalecimiento de las economías privadas y regionales. Así que, bueno, estoy muy feliz de poder elaborar este programa de tres días de mucha intensidad, porque, como decíamos, es un hecho turístico porque se conoce la provincia, porque se visita, pero, por sobre todas las cosas, hay mucho de trabajo, mucho de estudio, mucho de mejorar la producción, de transmitir y recibir saberes. Estos eventos, para nosotros, son muy importantes que se visibilice. Es una exposición provincial en la cual no solo se exhibe, sino que los productores pueden presentar sus productos, interrelacionarse entre ellos, tratar de dialogar entre ellos y poder, de esa manera, conformar un diagnóstico mejor de la situación, de cómo están, de qué manera se pueden mejorar, cómo se pueden amalgamar para que esto siga adelante. ¿Qué es lo que se trata de hacer desde el gobierno? Crear una planificación estratégica para que todos los productores puedan visibilizar lo que hacen, y más en función del desarrollo de la economía, de fomentar todo lo que sea el turismo y esto tan importante que es la industria de la leche.